Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Javier Paz. Hola, Javier. ¿En qué rezo estás asignado? De los 20 libros. Ok, sube la báscula y me dices cuál es tu petaje inicial, ¿ok? 280... ¿281? 280.9. Ok, ¿cuál es tu nombre? Si quieres que te quedes arriba, la otra, Javier, por favor. ¿Podrías decirme cuál es tu petaje final? ¿Restas asignado? ¿Cómo te sentiste, Javier? ¿Nombre? Javier Fernández. ¿Cómo te sentiste, Javier? Muy bien. Ok, ¿espesaje final? 228.1.